Y vamos adelantando agenda musical también en la Patria de las Moscas para este próximo fin de semana que ya se va arrimando a la primavera, hablamos de un clima agradable para estos días que se puede complementar con buena música en los escenarios Sábado 7 de septiembre, 20 horas, en Club B, calle Corrientes, al 5000, se presenta La Sombra del Conejo La Sombra del Conejo es la banda de Daniel Hinkins, que era cantante y guitarrista de La Condena de Caín era parte de La Condena de Caín, de la banda, de la histórica banda y está con este proyecto ya dando vueltas hace un tiempo, está presentando un nuevo disco que se llama Hambre un EP con canciones como esta que está sonando acompañándonos en el aire de La Patria de las Moscas Bueno, lo voy a saludar a Daniel para que nos cuente un poco más él directamente de la fecha del sábado y actualizar un poco el presente de La Sombra del Conejo ¿Cómo le va Pablo de este lado de La Patria de las Moscas? ¿Cómo andás Pablo querido? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, muy bien. ¿Dónde te encontramos? Me encontrás en mi casa, entre todos los preparativos para la fecha cambio de cuerdas de guitarra, esas cosas que expresan a niveles todas esas cosas que acompañan a las fechas que después cuando pasa el público ni se enteró que pasó pero es como si todo ese momento de si viene el iluminador de si ya armamos el detalle de la lista ¿se lo pasamos? ¿no se lo pasamos? ¿Quién habló con todas esas cosas que forman parte del Rock Ander donde tres, cuatro personas producimos toda una fecha? ¿Qué tema ese? ¿Qué disyuntiva? Viene una fecha muy importante ¿Qué hace el guitarrista? ¿Cambia las cuerdas? ¿O toca con las cuerdas de la guitarra que ya vienen blandas y con un sonido que ya le encontraste pero capaz que están en su vida útil terminándose? ¿Qué se hace? ¿Se va con cuerdas nuevas? ¿Se va con las cuerdas viejas? ¿Qué momento? Mirá, sí, es personal de cada uno A mí lo que me pasa en general es que empiezo a usar mucho tiempo las mismas cuerdas o en los proyectos en los que toqué siempre como baterista con los mismos parches y uno se acostumbra a ese sonido el oído se va acostumbrando y cuando llega el momento de que los cambias y cambias las cuerdas decís este instrumento podía sonar así y yo ya me había olvidado que eso sucedía como que uno piensa si la guitarra suena bien pero cuando le cambias las cuerdas suena de otra forma y se nota y hace la diferencia yo en general lo hago ahora por él a principio de semana o como el cambio de cuerdas para tener mínimo un ensayo con estas cuerdas acostumbrarme de vuelta al sonido ver cómo responde la púa como que la cabeza se vuelva listo ahora estoy acostumbrado a este sonido es lo que decís vos viste ya las cuerdas están blandas los dedos van con esas cuerdas empieza a aparecer a pasar eso hay gente yo tengo amigos que las cambian el día del show o una hora antes ahí en el lugar a mí me gusta esto aparte porque siempre pasa un imprevisto viste vos estás cambiando pero la primera era siempre pasa un imprevisto así que a mí me gusta hacerlo ahora a principio de semana muy bien en eso está Daniel el cantante de La Sombra del Conejo ex condena de Caín me corrijo dije que eras guitarrista de la condena eras baterista venís de atrás de los parches que también es un mundo antes de un show el preparar la batería acondicionar la batería por supuesto ahí hay una cuestión que tiene que ver fundamentalmente con lo económico y tiene que ver con y lo mismo le pasa a los bajistas los guitarristas están y estamos en este caso ahora que me tengo acostumbrado a decir que soy guitarrista también tenemos un presupuesto de cuerdas o sea que todo es una locura porque los precios están subiendo como en cualquier otra cosa pero el cambio de parches en la bata yo ya lo dejaba solo para grabaciones y uno incluso pensaba en el sonido de acuerdo a los parches porque uno tenía que comprar parches que duren más tiempo la durabilidad de un parche tiene que ver con cuán groso es si es uno o dos capas hay un montón de cosas que se tienen en cuenta y a veces me empezó a pasar que uno empezó a armar la compra de parches de acuerdo al audio pero si te gustaba mucho como sonaba tu bata con un parche muy fino ya uno lo pensaba dos veces porque ese parche más fino tiene un tiempo de duración más corto entonces bueno si se venía una grabación de un disco y yo estaba muy seguro del audio que buscaba está bien era el momento pero si se viene digamos el cambio de parches para el año de la batería yo en Gracie me intentaba buscar los dobles capas siempre que sabía que me iban a durar más tiempo con las guitarras no pasa eso porque no importa cuán duras pongas las guitarras si estiras en un momento se pueden romper y en general uno intenta pensar más en el audio ahí porque hace mucho más al audio y entonces yo tengo no sé yo ahora por ejemplo en la acústica acabo de cambiar las cuerdas y le puse 0-10 que es como para el que no sabe de guitarras es como un encordado bastante usual digamos no es ni muy finito ni muy grueso pero lo hago pensando en el audio que busco porque cuando pensás en que los acordes son engordos pensás bueno no puede ser tan finito y cuando pensás en los riffs y esas cosas quizás uno le gustaría que sea más filoso entonces para eso quizás está bueno que sea un poco más chiquito digamos más fina las cuerdas bien vamos a salir de este momento de economía popular musical bueno en América Latina en nuestro conurbano bonaerense la música va atada a la economía claramente y el camino de las bandas es así es muy militante con sus canciones con su música bueno acá alguien los contó un par de detallitos muy técnicos pero que hacen al todo del ejercicio de un grupo en los escenarios en las grabaciones La Sombra del Conejo presenta a P contanos un poquito para quien se perdió de qué se trata y bueno invitamos a la fecha del sábado obviamente donde bueno Dani también se juegan acompañar a tu banda la banda que te gusta de acompañarla ir para la entrada y estar presente a que todo siga a que todo esto que vos contaste como detalle económico bueno tenga ahí un acompañamiento también de la gente claro es que digamos el artista no puede ser nunca no está exento de la realidad en la que vive y lo digo tanto como esta cuestión de cuánto nos cuesta a los músicos andar armar un show como también cuánto nos cuesta a la gente ir y eso no tiene que ver solamente con el precio de una entrada tiene que ver con lo que sale salir una noche desde transportarse que vemos los aumentos que hay todo el tiempo hasta comer algo tomar algo las salidas son carísimas y para mí siempre estuvo relacionado mucho el rock como movimiento cultural y no solo musical con el momento económico que está pasando el país y ahí yo englobo en rock nacional un montón de cosas a mí me pasa quizás lo que pasó por decir algo me estoy acordando un poco pero que fue un momento en el que yo estaba terminando el secundario y empezando mi carrera como músico en los años 2000 2001 y el rock para mí tuvo una función social digamos y las letras y en ese momento es lo que estaba de moda si querés entonces un pibe que tenía 13, 14, 15 años lo que hacía era escuchar rock porque estaba de moda es lo que se hacía y se sentía interpelado en la situación que veía los viejos como la estaban pasando que era un momento económico durísimo y a mí me parece que este momento que el rock no está de moda y que los pibes escuchan quizás más otras cosas si bien lejos de pensar que está muerto digamos la verdad que pienso que el rock tiene simplemente son como etapas van moviéndose pero como movimiento cultural yo creo que el rock ahora está en una cuestión que se está atando mucho a la cuestión del rap y los pibes que se juntan en una plaza y hacen todas las batallas de gallos toda esa cosa a mí me parece que tiene que ver mucho con lo que está pasando y digo porque hay como una cuestión ahora medio de guerra el rockero siempre fue muy de nosotros escuchamos rock y es el único género que escuchamos hay una cosa un poco cerrada más aún en el heavy metal te diría o en el punk que son movimientos bastante cerrados y a mí me gusta pensar el rock como un miento cultural perdón que nos metimos en la parte económica pero no podemos de hecho escuchaba lo que decías apenas estábamos entrando no estábamos nosotros todavía al aire y es lo que nos pasa a todos estamos viviendo donde estamos viviendo y empezamos hablando de cuánto nos sale a nosotros cambiar unas cuerdas y cuánto le sale a la persona que está yendo soy un militante de la entrada barata la lucho desde todo a mí viene el under pero sabés que tocar no es solamente ir a ver una banda no es solamente pagar una entrada es todo lo que conlleva entonces me parece que ahí la función que tienen las letras del rock nacional el movimiento el seguir juntándote con gente salir y ver una banda de rock tiene que ver también con juntarte con personas que están yendo al mismo lugar que vos porque cantan letras que tienen que ver con eso me parece que hay una cuestión social que excede a solo lo musical y bueno en este contexto sí estamos sacando un disco el disco se llama hambre y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando justamente claro todas las canciones estas que vamos a estar presentando que es este EP son cuatro canciones nada más salieron de la misma sesión de grabación del primer disco de la sombra del conejo que se llamaba fabulaciones y en un momento cuando habíamos grabado y mezclado y todo 14 canciones empezamos a pensar esa cuestión de bueno cómo debería salir esto porque ahora hay como un mandato de los singles y como toda una cuestión de cómo se tiene que hacer desde la industria esto pero me parece que cuando nosotros logramos encontrarle un concepto y una idea a ese salir es que realmente vale la pena porque singles sacaban los Beatles hace 50 años no sé digamos son de siempre y entonces empezamos como a juntar los temas y decir bueno cuál tiene que ver con cuál y estos cuatro temas nos habían quedado un poco más lejanos porque sentíamos que tenían mucho más que ver con el vivo eran como más viscerales salían más del instinto algunos desde la letra otros de la música y nos pasó nos pasó que los empezamos a ver juntos estos cuatro temas y más separados de los otros dijimos buenísimo y no es que el nombre hambre estaba desde el principio desde la concepción de las canciones nos habían quedado estos cuatro temas que sentíamos eso como más viscerales más instintivos y en el medio de todo eso a mí me llegó un libro un autor de un yankee que se llama John Fante que es para mí un escritor divino del cual me leí todo esto es como un libro póstumo y ahí el tipo es como que logra hacer de una forma muy linda la cuestión de el hambre como realmente esa cuestión tan animal donde la razón no se puede meter cuando hay hambre es como una cuestión que excede lo que uno puede controlar es inevitable la cosa sale cuando eso hablé con los chicos y dije esto tiene que ver con esto que estábamos hablando con esto que estábamos buscando está buena está buena la alegoría aparte me parece que cuanto el hambre se vuelve menos controlable la reacción ante el hambre es más que con el hambre propia con el hambre de los tuyos con el hambre de un padre de una madre de su hijo de su hija me parece que hay un montón de aristas ahí que se pueden explorar también desde las canciones como lo hace la sombra del conejo uno de los temas es laberinto que es el que vamos a escuchar pero queremos invitar para este sábado 7 de septiembre Club B corriente 5008 entras en Passline se meten ahí Dani y pueden encontrar el evento y comprarse las entradas para ir a apoyar y para ir a disfrutar exactamente las entradas por Passline o nos escriben por algún mensaje directo en las redes todos nos comunicamos y hacemos ese aburito todos juntos nada invitar a la gente también a que escuche rock under que escucha música independiente y agradecerte a vos siempre por la difusión el espacio es un montón para nosotros por favor siempre acá cada vez que hay una novedad micrófonos abiertos Daniel un abrazo gigante abrazo enorme para todos ustedes ahí la sombra del conejo es la banda este sábado se presentan en Club B corrientes al 5000 laberinto se llama La Canción que es una de las cuatro que forman parte de este P que se llama Hambre que tiene toda esa profundidad detrás de cada tema está todo lo que nos contó desde lo que cuesta comprar una cuerda de una guitarra para tocar en vivo hasta tomarse el bondi hasta reaccionar porque te quitan la comida quiero ser normal grita no 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 no